Los Capes Cuando te sientas muy sola En tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola En tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Los Capes Los Capes Los Capes Los Capes Cuando te sientas muy sola En tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola En tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Los Capes Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor 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 Gracias.